Wow, de verdad que miren esto, esta máquina es automática Y que tal, que tal amigos, como están, espero que estén bien, bastante, bastante bien En esta ocasión nos encontramos nada más y nada menos que en la ciudad de Ambato Así es chicos, miren, nos venimos de viaje para la ciudad de Ambato En esta ocasión vamos a estar conociendo lo que es nada más y nada menos que este nuevo terminal de Ambato Así es chicos, vamos a estar conociendo el nuevo terminal de Ambato que está ubicado en Guachi Grande Pero antes de eso, hemos venido acá al antiguo terminal, así es amigos, estamos en el antiguo terminal Vamos a ver sus instalaciones, como ha quedado el antiguo terminal, está en funcionamiento, no está en funcionamiento Y todo, todo lo que es relacionado al terminal de Ambato Bueno chicos, vamos a darle Pues nada chicos, miren que así es el terminal de Ambato, el antiguo terminal de la ciudad de Ambato Que está ubicado en Ingaurco La historia de este terminal me quedó un poquito impresionado Pues miren que este terminal fue inaugurado en el año 1777 Y durante 43 años aproximadamente, perdón, durante 44 años hasta la actualidad que estamos hoy en el 2021 Estuvo en funcionamiento al 100%, digamos al 100% al foro máximo de esta ciudad, el terminal Y el 4 de febrero, lastimosamente fue trasladado la mayoría, la mayoría de las personas La mayoría de, o sea se cerraron el paso para muchos, muchos, muchos vehículos Para muchos buses que colapsaban a veces de máximo el tráfico de esta ciudad Y se fue trasladado hacia Guachigrande, hacia el nuevo terminal Así es chicos, pues miren que ahorita nos vamos a dirigir hacia Guachigrande Perdón, así hacia Guachigrande A conocer el nuevo terminal Como pudieron ver amigos, así es el interior del terminal De aquí de la ciudad de Ambato, del centro De nada chicos, vamos de ahí, vamos a dirigirnos hacia la ciudad Hacia Guachigrande, al nuevo terminal Vamos a darle ¡Suscríbete! Miren chicos, que acabamos de llegar acá al nuevo terminal El terminal, del terminal terrestre El del sur de la ciudad de Ambato Aproximadamente del terminal, del terminal de Ingaburco De donde estábamos Está a unos 10 a 15 minutos exagerado Y eso chicos Y pues nos ha costado aproximadamente 5 dólares en llegar hasta el nuevo terminal Durante el viaje, según el taxista me estaba comentando Que esta obra, esta magnífica obra que tenemos aquí, el terminal Empezó a construir en el año 2014 Así es amigos, pues que locura, toda variedad Que curioso, esta magnífica obra Y pues aproximadamente amigos, tardaron 6 años en construir De verdad que locura, estuvo bastante, bastante tiempo Pues miren, 6 años en construir Empezó, como les dije, en el año 2014 Y se iba, estaba aproximadamente por inaugurar en el año 2020 En el año 2020, en el año pasado Pues por motivos de la pandemia Y otros motivos, tardaron Y su inauguración fue aproximadamente el 4 de febrero del 2021 O sea, en este año, en este mes No tiene aproximadamente ni un mes Que fue inaugurado este terminal Pues según los mitos Según la leyenda Según los comentarios Dicen que este es el Es el mejor, mejor terminal De todo, de todo el país Puesto que tiene muchas salas de descanso Guadalas electrónicas Tiene una construcción aproximadamente De 12 mil metros cuadrados Amigos, miren Que locura, que barbaridad Tener este terminal Y tan grande Y el más moderno del país Y lastimosamente, amigos No todos, todos Lo digo lastimosamente Porque No todos los buses Que llegan de diferentes partes De la ciudad Llegan precisamente A este terminal Y pues nada, amigos Estamos bla 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 Les estamos cansando Con Con esta historia Con esta información Bien, nos está la armada Vamos a ingresar Lo que es al interior De este Magnífico Terminal Vamos a darle Y pues nada, amigos Miren que ahorita Acabamos de ingresar Adentro del terminal De verdad Que locura De verdad que me estoy emocionad Y si, miren Allá Tenemos la mega La mega letra Que la verdad que queda Encaja perfectamente Bien Y bien chido De verdad Que está buenísimo Apenas entré Dentro del terminal Ya me estoy emocionando Ya me emocioné A full No me lo puedo creer De verdad que está Bien, bien bonito Que sean fijadas En lo más mínimo detalle Y mis respetos A todos los que construyeron aquí Pues nada Vamos a ir ahorita Hacia Nos vamos a dirigir Ahorita hacia los baños Vamos a ver Que tan chido están Vamos a dirigir A los baños A ver que tan buena Están Que nos podemos ofrecer Y después estaremos Subiendo Hacia el patio De comidas Que tenemos En la parte de arriba Vamos a darle Wow De verdad que miren esto Esta máquina es automática Ya me quedé impresionado La verdad que esto No me lo esperaba De este terminal La verdad que está Bien Bien chido Bien Bien cool Me quedé Mucho para emocionar Me quedé De verdad Me quedé impresionado Nunca imaginé O sea Yo la verdad Estaba buscando El botoncito Para O la cosita Para Para aplazar Que caiga el jabón Pero no O sea Tuve que indicar La mano Y pop Se me caía Un chorro De 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 champú Para renovar Las manos De verdad Nunca 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 La había visto Nunca Y ningún lado La primera vez Muy moderno Muy cool Y bien Chido Vamos a ver Con que otra Gran sorpresa Más nos podemos Encontrar En este terminal Mis respetos Vamos a ver No hay mucha gente Como les digo Amigos Miren que está Vacío 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 De verdad Este terminal No hay gente En lo absoluto Pues nada amigos Sin más que decir Menos palabras Menos palabras Más de acción Estamos culminando Este pequeño video Bueno chicos Este ha sido el video De esta semana Ha sido amigo Este es el video De esta semana No te olvides De comentar Compartir Suscríbete A este canal Y como siempre amigos A buenos días Estaremos con un nuevo video Chau chau